Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video del canal. Y el día de hoy te voy a enseñar tres herramientas que sí o sí debes tener para invertir en la bolsa de valores. Así que, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! Comprar los productos financieros para empezar a invertir. Si no tienes una cuenta, no vas a poder hacerlo. Entonces, la primera herramienta es tener una cuenta de inversiones. ¿Dónde encontrar un broker? ¿Dónde encontrar una entidad que me permite entrar en el mercado? Bueno, muy sencillo. Una de las páginas en donde puedes buscar eso es la página de la Superintendencia de Mercados y Valores. Y acá nos dice agentes de bolsa. Los agentes de bolsa son como un broker. Pero en este caso, si tú te encuentras en Perú, pues es un broker nacional. Y está regulado por la Superintendencia de Mercados y Valores. Entonces, tienes que buscar un broker, una entidad, una empresa regulada en tu país. En mi caso, en mi país, es la entidad reguladora, la Superintendencia de Mercados y Valores. Entonces, desde acá, yo veo qué entidades están reguladas, ¿no? Qué entidades están reguladas. Acá lo tienes. Mira, todas las entidades reguladas que están en Perú. En el caso de México, también, igualito. Mira, tienes que buscar una casa de bolsa, una casa de bolsa mexicana. Todo regulado por ese país. Si estás en Chile, igual. Si estás en Ecuador, igual. Si estás en Estados Unidos, también. Si quieres invertir en Estados Unidos, también tienes que buscar una entidad regulada. Pero siempre tienes que encontrar una entidad que te permita, pues, acceder al mercado, ¿no? Tienes que tener un intermediario. Y ese intermediario es un broker. En el caso de Perú, Sociedades Agentes de Bolsa. ¿Ok? Muy bien. Esa es la primera herramienta que sí o sí debes tener. Recuerda, recuerda que si tú quieres abrir una cuenta con una Sociedad de Agentes de Bolsa, yo tengo un videotutorial que te enseña paso a paso cómo abrir una cuenta con la Sociedad de Agentes de Bolsa que yo estoy utilizando. Si quieres ese video, si quieres ese videotutorial, me puedes escribir a mi número de WhatsApp. ¿Ok? Te lo voy a dejar acá en la descripción para que te contactes conmigo y yo te envío el videotutorial. Muy bien. Segunda herramienta que necesitas. Segunda herramienta que necesitas. Bueno, necesitas ver el mercado. Cómo se van moviendo las acciones. Cómo está el precio de la acción en la que quiero invertir. Cuál es la proyección que tiene. Entonces, tengo que hacer un análisis. ¿Qué herramienta necesito? Pues necesito estas plataformas que me dicen cómo se va moviendo el mercado. Una de las plataformas que yo utilizo y que habrás visto que uso en todos los videos cuando hago análisis es TradingView. Herramienta gratuita. Solo tengo que abrir mi cuenta y listo. Puedes hacer el análisis de acciones nacionales como de acciones extranjeras también. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera herramienta. La cuenta. Tienes que abrir una cuenta sí o sí. Tienes que tener una plataforma para hacer los análisis. Análisis técnicos. Y la tercera herramienta. La tercera herramienta. Es tener una plataforma donde tú vas a poder comprar y vender directamente. Generalmente, todos los brokers te dan una plataforma para que tú compres y vendas. Generalmente, no todas. ¿Ok? Así que tienes que escoger un buen broker, una muy buena sociedad, agente de bolsa, una muy buena casa de bolsa que te dé estas herramientas donde tú vas a poder comprar y vender. ¿Ok? Primera herramienta. Tener la cuenta de inversión. La cuenta de inversiones. Sí o sí la tienes que tener. Número 2. Tienes que tener la plataforma para hacer los análisis. Y número 3. La plataforma para hacer la compra y venta de tus acciones. Renta 4 te da la plataforma donde tú puedes vender, comprar las acciones. Por ejemplo, si yo quiero vender mis acciones de Cerro Verde, ¿no? Quiero vender mis acciones de Cerro Verde. Entonces, lo único que voy a entrar aquí es C Verde. Acá están las acciones que tengo. Mira, tengo 57 acciones en cartera. Deseo vender mis acciones. Y acá pongo simplemente, mira, yo todo lo estoy haciendo desde acá. Todo lo estoy haciendo desde aquí. No estoy llamando por teléfono. Estoy enviando un correo. Todo lo hago desde acá. Cantidad de acciones que quiero vender. Las 57 acciones. Entonces, pongo el precio 21.35 y simplemente pongo vender y ya se ejecuta la orden. Ya la tengo lista la orden y ya tengo mis ganancias. ¿Quiero comprar? Perfecto. Quiero comprar, pues no sé, quiero comprar, o quiero comprar Gloria, ¿no? Ya, listo. Gloria. Ahí está. Leche Gloria. Quiero comprar. Perfecto. Igualito. Selecciono. ¿Cuántas acciones quiero comprar de Leche Gloria? ¿Cuánto está el precio de la acción? Está a 8 soles. Entonces, quiero comprar, pues, mil acciones. Listo. Ahí están las mil acciones a 8 soles. ¿Ok? Y ejecuto la compra directamente desde acá. Entonces, asegúrate que tu primera herramienta, ¿ok? Que es la cuenta de inversiones, te permita tener la otra herramienta, que es la plataforma, para que tú puedas comprar y vender. Y no te olvides de la segunda herramienta, que es tener la plataforma para hacer los análisis. ¿Listo? Listo para hacer los análisis. Muy bien. Si te gustó este video, pues, dale un me gusta. No te olvides. Comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao. Nos vemos.